Música ¿Sabes? Tengo tres apellidos Mi nombre es el varón de Tusenbach-Krona Schauer Pero soy ruso Ortodoxo como usted No me queda nada de alemán A no ser esta silencia Y paciencia como que la voy Conectando todos los días Estoy muy cansada Lo seguiré haciendo Todos los días me acompañaré a su trabajo Y le invitaré un café o a su casa A lo que tienes Veinte años Hasta que usted me mande de paseo Por fin llegaste, Masha Buenas noches Hoy fue a telegrafizar la señora Quería telegrafiar a su hermano un sabatón Se le pidió un hijo No tenía la dirección exacta Y no podía recordarlas Estaba llorando Tanto le pide tan gracia No tengo tiempo que perder Tomas la corte Yo creo que es de una manera muy especial ¿Tenemos máscara? Sí, telegrafo Está muy fatigada La verdad Necesito descansar ¿Sabes? Cada vez que la veo Se ve tan jovencita Tan descriturada No me gusta telégrafo Si no me gusta para nada Estaba adelgazando Estaba adelgazando Estaba adelgazando Estaba rejuvenecido Y las caras de chiquillo Es el pecado Si no me gusta mi trabajo Yo creo que voy a buscar una nueva Aquello con lo que tanto soñaba Lo que tanto deseaba Es justamente lo que no encuentro El mío es un trabajo Sin policía Sin alma El doctor Amigo, ¿podría llamar a tu profesor? Claro Enseguida vendrá Tenemos que tomar una nueva medita Ayer el doctor y nuestro André Fueron al club Y perdió 200 grupos 200 Estoy acá ¿Habrá que hacer algo ahora? En diciembre perdió En enero perdió Ojalá lo pierda todo De una vez y así nos marchamos De esta ciudad Todas las noches Soñó con usted Parezco alucinado Nuestro ladrón nos amostó En junio Y hasta junio, febrero, marzo Abril, mayo Es casi medio año Lo único que hay que hacer Es procurar que Natasya no se entere Y André ya perdió un lente Ay, me figuro que Natasya Eso me importa No me importa Perdón, pero acabo de hablar con el doctor Y nos está esperando en el café Ay, perfecto Eso me importa Imaginés La verdad estoy muy cansado La fábrica, la fábrica de las redes No es que vaya a su sueño Simplemente que no voy a ir a la fábrica de las redes Hasta la calle No voy a llenar Todo este ambiente oscuro Lo llenaría de claridad Como la luz No le ves sentido a la luz Ya sé Vámonos a la fábrica juntos Vámonos a trabajar Nikolai Lobovich, márchase de aquí ¿Está usted ahí? No la he visto Me voy ¿Dónde está esa felicidad ahora? ¿Dónde está esa felicidad ahora? Está a punto de llorar Mejor que se le cueste un poco De todas formas El día ya está acabando Y la mañana pronto saldrá Pide Sinterman, pide Yo podría hacer todo por ustedes Le pregaría mi vida Haría todo lo posible Solo ustedes que me... Nikolai Lobovich, márchase ¿Cómo he de decírselo? ¿Está bien? Me voy Deberías irte a casa Querida esposa mía Amada esposa mía Amada esposa mía Te amo, adorada Te amo, adorada Te amo, adoradas Amates, amamos Tanto Son siete años Siete años Son siete años Que llevamos en mis autos Parece que fuera ayer Pero es increíble Te amo Estoy contento Estoy contento Estoy harta ¡Soy harta! ¡Soy harta! Es inútil No me lo puedo sacar De la cabeza Es simplemente indignante Está en mi cerebro Como un clavo ¡Metido! Como un clavo No puedo callar Me refiero A mi hermano André Ha hipotecado la casa A su mujer Se le ha quedado todo Y la casa no solo Es de él Es de las cuatro Debe saberlo Si es una persona Deseo Pero buena gana De pensar en eso Justo ahora Además Andréu ya tiene problemas Con medio mundo No olvídate de eso Y bendito sea Dios De todas maneras Bendito No somos pobres Yo trabajo en el gimnasio Hoy clases particulares Soy hombre sencillo Honesto Y además Como se dice Me comporto Todo lo que tengo Lo llevo contigo No me falta nada Es cierto Esta injusticia Me supleva Vete Vete Una media oír Nada más Yo voy a estar esperando aquí Estoy contento ¡Contento! Contento Es cierto Que la verdad Es cierto Que mezquinos Se ha vuelto Nostra Rey Se ha encontrado Envejecido Habla de esta mujer Un tiempo que se preparaba Para ser adquirido A la universidad Y se managloriaba ¡Yo no me gusta lo que es! Es cierto Hay que decirlo ¿Y qué? Por fin La organización Se haces De quien es la organización Sólo por ¿Quién? Un presidente Todo mundo habla Y se ríe Y él no se da cuenta No quiere ver nada y a veces todos nos ponían incendios así que no en su habitación están tranquilos hay otra cosa más que tocaste, se viste se viste se viste pero tú estás fuera con contazo ¿Quieres té? feliz que no se da cuenta si es invierno, si es verano me parece que si yo viviéramos no me preocuparía para nada por el tiempo hace unos días estuve leyendo el diario de un ministro francés que lo escribió en la carta este ministro que lo condenaron por este asunto del canal de Panamá me pareció muy interesante de cómo hablaba acerca de los pájaros que veía por la ventana de la cárcel de los cuales nunca antes se había percatado y ahora que está preso y así los ve y desde que quedó en libertad le pasa lo mismo que antes no se da cuenta de los bajos es lo mismo que le va a suceder a usted cuando viene a los pibes se va a olvidar más a su lado la dicha no existe no se persigue solo se la desea ¿y los bombones? solió y se los se comió se los comió a todos ¿saltos señor? ¿para mí? ¿debes de ti? sí, naturalmente es de ella ¿cuánto cuerdas? ¿cuánto cobras? mi esposa ha intentado abeninarse nuevamente es terriblemente desagradable ¿de dónde vas? somos de nuevo somos de nuevo ¿debo ir? somos de nuevo oh, como era un pedico de nuestro hotel ¿se ha ido? ¿por qué se ha ido? si no veo que estoy sirviéndote ¡basta! siempre estás importunando no dejen el paso a nadie vete ya de aquí vieja ¿qué te pasa? usted lo ha acomodado a gusto aquí, ¿no? no es más fácil la tía Elena y el té ¡avisa! ¡el té! Masha, eres mala pues si soy mala no me hables no me toques y vida no me toques no me toques usted es tolo militar pero como un muchachito va desbarrando y diciendo ¡el diablo sabe qué cosas! Masha, querida ¿por qué utilizas esas expresiones durante la conversación? tú, una mujer tan elegante fina en una reunión de la alta sociedad quedarías impecable de no ser claro por las palabras la mujer musical pues si mad Juliet Esco tenga gente que Alger No lleguéis. ¿Qué has dicho? ¿Dónde está Alexander? Nuevamente le pasa algo. Extraordinario, mujer. No. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!